El sabrá por qué solo organiza así, ¿vale? Sí, yo creo que no voy a tener problema de... ¿Para qué ver en BFK? ¿Qué? Este tiene tanta vida por... Buen día a ti. ¿Qué voy a hacer para ti? ¿Qué voy a hacer para ti? ¿Tis a fine day? ¿Qué voy a hacer para ti? Gracias por ver el video. 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 Gracias. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. No te quedes ahí, caballón. No te quedes ahí, caballón. No te quedes ahí, caballón. No te quedes ahí. No te quedes ahí, caballón. No te quedes ahí. No te quedes ahí, caballón. No te quedes ahí. No te quedes ahí, caballón. No te quedes ahí, caballón. No te quedes ahí, caballón. No te quedes ahí. No te quedes ahí. No te quedes ahí, caballón. 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 No te quedes ahí. No te quedes ahí. No te quedes ahí. No te quedes ahí, caballón. No te quedes ahí. No te quedes ahí. Lo que voy a mirar es la sal ¿Para qué sirve? 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 Espérate Vamos a ir tirando por aquí Uno, dos, tres, cuatro Pero es que tienen que estar metidos entre las cuevas Las ayudas ¿Para qué sirve? Dos, tres, cuatro, seis, cuatro, siete, cuatro, cinco, cinco, seis, cuatro, cinco, seis, cuatro, cinco, seis, cuatro, y expansas通 Brasil Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.